Vamos a la próxima pregunta del pueblo, gracias René, gracias Claudia. Vamos a la próxima pregunta del pueblo, que es para Leo Méndez Jr., que viajó de Estocolmo hasta acá, para estar en Estocolmo. Leito, buenas noches, atención, esta es la pregunta del pueblo para ti. Tienes que elegir entre María Ignacia y Gastón para que te haga la pregunta. María Ignacia. María Ignacia, atención con la pregunta. Leo, qué bueno verte en un programa en vivo. Ahora viendo tu Instagram, has subido fotos muy provocadoras con tacos, maquillajes y me encanta. Pero ahora que te denominas Linda Méndez, la verdad, ¿te sientes más mujer o más hombre? Permiso, permiso, permiso. Salud. 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 Yo me siento como yo soy hoy en día. ¿Cómo eres tú? Yo soy hombre, soy hombre, me gustan las cosas femeninas, me encanta el maquillaje, me encantan los tacos, me encantan los vestidos, me encantan todos los femeninos, me encanta. ¿Te podemos ver de pie, Leo? Estupenda. No, sí. Mira. Porque hoy día estás... Porque hoy día estás... Oye, ¿puedo decir algo? Diana. Estamos como las hermanitas de Neilo, mirá. Pero... A mí me llamó la atención, de verdad. Me llamó la atención tu cintura. ¿Mi cintura? ¿Mi cintura? No, no, no. ¿Tu cintura? Es que yo cuido de la línea. Mira. ¿Pero te voy tomando champaña igual y todo? Acá hay un pantalón y arriba como un vestido. Una túnica. Es una túnica, ya. Hay que usar los términos correctos. Sí, por supuesto. ¿Y túnica? ¿Túnica? Y taco. A ver. Una bota con taco. Hecho por la diseñadora Jimena Olavarría, por supuesto. Hermosa te ves. Leo. Hermosa. Siéntate. Te preguntaban directamente si decía más mujer, más hombre, en esta conversación que además estamos haciendo. Dice que te sientes hombre. Pero que te gustan las cosas femeninas. Claro, se podría... O sea, la definición más cercana que yo le encuentro es como Gmail, que se ocupa bastante. Yo soy hombre, pero... Perdón, she, male, como ella, hombre. Claro, es como ella, hombre, exacto. Acá en Chile hubo un tema bastante grande. Que un hombre se maquille, que un hombre se ponga tacos, etc. Pero en el país en el que yo vivo, que fue el motivo por el cual yo me fui, yo puedo expresarme tal cual yo me siento. Leo, pero tú estás todo el día vestido con elementos femeninos o a veces usas atuendo masculino? A mí me gusta mezclar, es que lo que pasa es que a mí me encanta la moda, me encanta, me fascina. Entonces, si yo encuentro una pulera o una blusa, que sea una prenda femenina y unos pantalones que sean jeans masculinos y si que a mí me parece el outfit completo como se ve, lo voy a usar. Aunque sea masculino, aunque sea femenino. Y yo te preguntaba hoy día, de hecho, antes de partir el programa, y te decían también ahí, tú eres linda, Méndez, en Instagram. ¿Cuándo eres linda y cuándo eres Leo? Lo que pasa es que yo soy Leo, soy Leo las 24 horas al día, pero las redes sociales yo las ocupo solamente, o sea, no solamente, pero... ¿Te expresas ahí? Claro, me encanta expresarme a través de mis redes sociales, como lo hago siempre. ¿Es como un personaje, linda? No, no sería un personaje, sino es que es como, es que a mí me encanta probar a la gente. ¿Cuál es su reacción? Provocar, provocar. Provocar. ¿A mí me encanta probar? ¿Qué reaccionan mal o bien las personas? Y yo, es que lo que pasa es que yo estaba con mi hombre, que se encuentra en mi país. Tú tienes una pareja hombre. Sí, yo tengo una pareja hombre. Yo soy gay, sí, completamente. Él me hizo la pregunta, ¿qué pasaría si tú, porque él sabe todo el tema que, lo que yo he hecho acá en Chile y todo eso. Y entonces él me hace la pregunta que, ¿qué pasaría si yo me cambio el nombre de usuario nomás en Instagram? Porque él ya ha visto que se ha formado acá noticias por la mínima cosa que he hecho a través de mi Instagram, porque es todo a través de Instagram. Entonces él me hizo la pregunta de que, ¿qué pasaría si yo me cambio el nombre a un hombre femenino? Ya. Yo le dije, hagamos la prueba. Lo hice ese mismo día, esa misma noche. Al momento me llegaron pura buena vibra. Me doy cuenta de que la sociedad... ¿De chilenos o de suecos? De chilenos, porque la mayoría de mis siguidores son chilenos, son chilenos, completamente chilenos. Entonces yo ahí ya me doy cuenta de que con todo este tema de la homosexualidad o el del transgénero, etcétera, toda la diversidad se va ampliando más. Hagamos el ejercicio central, René. Me cuesta tratar de entender y meterme en tu cabeza, porque tú eres tan claro de decir, yo soy hombre. Yo soy hombre. Porque lo dices, yo soy hombre. Pero te gustan las cosas de las mujeres. Claro. Te vistes como mujer, te pintas como mujer, incluso te mueves más exageradamente que una mujer. Entonces me cuesta tratar de encajar donde está el hombre. Lo que pasa es que tú tienes distintos gustos, ¿cierto? A ti te gusta una cosa y otro hombre, que quizás son más machos o menos machos que tú, le gusta una otra cosa. A mí me gustan más cosas femeninas, solamente cosas de gusto. Yo solamente puedo hablar por mi... Está bien, está bien. Lo puedo eso entender. Es eso. Pero cuando tú te mueves, ya no te mueves como un hombre, te mueves como una mujer. Entonces ya dejamos de ser el hombre que solamente le gustan las cosas a las mujeres. Pero René, yo creo que esa etiqueta está en tu cabeza. Totalmente. Porque él se siente hombre y se viste como mujer. Y está bien, es su opción. Es que me cuesta entender que él diga, yo soy hombre. Pero René, me cuesta. Es que físicamente soy hombre. Físicamente yo soy hombre, ¿cachai? Pero cuestionaste lo que dijo Claudia. Por eso, por eso es que yo lo puse a un punto aparte. Porque físicamente es muy distinto en cómo uno se sienta acá arriba, o sea, acá adentro. Y uno se sienta acá arriba. ¿Cuál es la equiprima? Es que yo puedo solamente hablar por mí porque yo soy gay, yo soy homosexual, no soy transgénero. Entonces, como a mi gusto hay una diferencia muy grande. Es que hay una diferencia, yo creo que lo que él dice es que Daniela Vega se siente una mujer. Claro, ella se siente mujer. ¿Tú te sientes mujer? ¿Tú te sientes un hombre? Es un hombre y también podría ser una mujer. ¿Cómo lo ves tú, Pancho? Perdona, es que yo me quedé pensando también en la defensa que hizo René, Claudia. Y perdona que vuelva al tema, pero yo también opino que la gente no debió haber sido tan agresivo como fueron con Claudia. A mí me violentó eso. Pero sigo pensando que estaba equivocada. Y cuando tú la defiendes ahora... ¿Tú crees que un hombre y una mujer... Es que yo creo que un transgénero puede ser mamá porque hoy día también tenemos tantos niños abandonados que lo que necesitamos es amor de un hombre con hombre, mujer con mujer o de un transgénero. Perdón, perdón, Pancho. Y más allá de eso, hay tantas mujeres que no pueden ser mamá y que no son menos mujeres que no son mamás. Por eso, entonces siento que el discurso está bien. Yo puedo empatizar con tu discurso y estamos acá y me encanta que se debatan estos temas. Pero René, créeme que cuando te escuché recién me quedé como con ganas de poder decirte, sorry, pero en serio, que hoy día... Nosotros ya estuvimos 17 años en pausa en este país. Y nosotros hoy día... No, pero si no se trata de tener una mentalidad abierta. Se trata de que, por favor, seamos un poco más cuidadosos y más tolerantes con todo. Porque si hoy día se está recién debatiendo una ley y si somos el país que está más en pañales de todo, los comunicadores también tenemos un rol. Podemos debatir, pero no podemos agredir porque todos tenemos que vivir en este mundo. Pero sin duda. Hombre, mujeres, trans, con todo. Comparto eso, totalmente. Volvamos a Leo. Perdón. ¿Le puedo decir algo a Leo? Si yo encuentro que DJ Méndez, tu padre, y te lo dije antes de entrar acá, cada vez que lo escucho hablar de su hijo... Sí, con mucho orgullo y mucho amor. ...me emociona porque uno escucha a un padre tan emocionado, jamás te ha cuestionado, jamás ha puesto un pero, jamás ha dicho nada. Es puro amor con su hijo. Hablemos, Pacho. ¿Qué es lo mismo que se ponga un lápiz pica en la cabeza o que se ponga un sostén? O sea, hablemos de eso, porque tú vas a dar el clavo ahí, un tema bien interesante. Hay muchos papás, hay muchos papás que hoy día no están mirando, hay muchos papás que hoy día no están mirando, hay muchos hijos que quizás tienen miedo a decirle a sus papás que son gays por el rechazo, y hay muchos papás que no se sienten preparados tampoco para recibir una noticia así. ¿Cómo fue tu caso con tu papá? Yo al principio tuve mucho miedo, tuve mucho miedo porque, bueno, yo siempre desde chico yo siempre he visto a mi papá que es súper macho, bueno para el hueveo, le gustan las minas. De hecho, él me incitaba, siempre me preguntaba con mis primos más mayores, que, oye, ¿qué tal las minas? ¿Tenés polola o no tenés polola? Y yo así como siempre, ay, no, sí, que me duele la cabeza y como que me aparto de un lado, ¿estáis? Porque siempre, ha sido un tema que yo siempre he querido evitar. Pero cuando llegó el momento en que, porque yo, o sea, con mi familia, salí del clóset a cualquier edad, da lo mismo para mí, porque es mi familia. Pero yo me fui obligado a salir del clóset por las imitaciones pobres que me hizo el Club de la Comedia en ese tiempo. Fueron muchas las que me atacaron. Perdón, vamos con contexto, a propósito de tu reality, del reality que tú eres protagonista con tu familia. ¿Qué fue en ese tiempo? Claro, ellos pariodearon el reality de los Méndez y te mostraban, claro, un poquito más femenino, un poquito más ambiguo. A propósito de eso, ¿tú tuviste que salir del clóset? Públicamente, claro, porque con mi familia jamás tuve problema. ¿Pero en qué minuto hablaste con tu papá? A mis 15 años, a mis 15 años de hoy. ¿Tú recuerdas esa conversación? Porque yo creo que puede ser súper interesante para la gente que ya nos está mirando. Sí. ¿Cómo fue? Es que, de hecho, él fue el último de mi familia cercana, porque primero se lo conté a mi hermana, y luego lo junté a todos en la pieza de mi papá, y mi papá estaba dando vuelta por la habitación. ¿Le tenías miedo a tu papá? Sí. De hecho, la Marcela empezó a adivinar, dijo, ay, puede ser papá, ay, perdiste la virginidad, ay, no sé, cualquier cosa. Y yo le dije, no, la verdad es que yo soy gay. Me gusta el hombre, tengo distinto gusto, pero soy homosexual. Y yo miraba a mi padre nomás, porque era lo único que me interesaba, porque era como que él le tenía más miedos. Pero él lo primero que hizo es que se acercó a mí y me dio un abrazo, y me dijo, ¿y cuál es el problema? Tú eres tal cual eres, y tú eres mi hijo, y yo te voy a amar hasta el día que yo deje de respirar. Claudia, ¿tú querías decir algo? ¿Hace un ratito? Mira, te escuché a ti justo cuando decías, hay mujeres que no pueden tener hijos. Claro, que no son menos mujeres por no poder tener hijos, a propósito de lo que decía René, ¿cierto? Que deciden no tener hijos también. También. También, pero para mí, y vuelvo a repetir, acá no tiene que ver con que uno sea mejor o peor que otro. Y hay muchos casos de mujeres que no pueden tener hijos o que deciden no tenerlos. Pero para mí, nuevamente hay una diferencia, porque naturalmente, biológicamente, nacen en un cuerpo de mujer. Que por una circunstancia, por una enfermedad, por una decisión personal, no tienen hijos, es diferente. A nacer en un cuerpo que no te pertenece. A sentirte cuando te miras en el espejo, que tu vida es una vida más difícil. Más difícil, Diana. O sea, por eso yo digo muchas veces, yo no puedo compararme con una mujer transgénero. La admiro, la respeto por la lucha que tienen que dar. Y es así, o sea, como yo que nací biológicamente en un cuerpo de mujer, voy a ponerme de igual a igual a una persona que se para, se mira, se estudia, se analiza. O sea, tiene que generar en la sociedad un cambio. ¿Cómo pueden pretender que nosotras como mujeres nos comparemos o pensemos que somos igual a ellas? O sea, yo creo que efectivamente ella, Daniela, ha tenido que dar una lucha mucho más grande que la que hemos tenido que dar nosotras. Pero no por eso ella es menos mujer. Yo creo que ahí está el punto. Nunca, jamás, y pueden buscar las imágenes, yo dije que Daniela era menos mujer. Dije claramente, incluso puse de ejemplo a lo más preciado que tengo en la vida, que es mi hijo de 9 años y mi hija de 10 años. Y lo puse como ejemplo por lo mismo, porque soy una mujer que respeto la diversidad. Que toda mi vida he tenido más amigos gay que amigas mujeres. Entonces, ¿qué parte no se comprende que yo estoy hablando de una cosa biológica? Y no hablo de Daniela, que hoy en día es moda. Porque en el fondo se gana un Oscar y todo el mundo, y muy merecido lo tiene, que nos paremos de pie y la aplaudamos. Hablo de niños y niñas que desde chicos tienen que estar viviendo en un cuerpo que no les pertenece. Ustedes no me pueden decir que yo tenga la misma visión que ustedes. Ellos sienten serlo, pero nacen en un cuerpo que no les pertenece. Y esa lucha yo como mujer natural no la he tenido que dar. Claudia, yo creo que tú has tenido la posibilidad de expresar algo que puede representar también un sector de la sociedad y otro no estar de acuerdo. Pero hay algo que sucede en nuestro país, que tiene que ver con la discriminación. Tú te tuviste que ir del país. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó en ti que en un momento determinado, joven, adolescente? ¿Qué edad tienes tú hoy día, Leo? Yo tengo 20 años. ¿Tú te fuiste a los 18? Me fui a los 19. ¿19 años? 19 años. ¿Por qué hiciste irte? Porque cuando yo, a mí, bueno, abiertamente me encanta el carrete, me encanta salir a la discoteca y todo eso. Tienes el A para eso, niño. La Diana tiene el doble de A y sigue haciendo lo mismo. No, mentira, me cuesta mucho, me cuesta mucho. No, ya no es lo mismo. ¿Ya no es lo mismo? Pero yo aquí en Chile siempre me moví en el mundo gay, discoteca gay, pub gay, junta gay, pero estamos tan mal como sociedad que entre los gays nos tiramos hacia abajo. ¿En serio? Sí, obviamente, que hay la hueana loca, hay que exagerar, que aquí se tiran puras vidas. O sea, hay discriminación entre los mismos gays, dices tú. Sí, sí, entonces yo, o sea, me fui porque realmente, o sea, yo llegaba hasta el punto en que yo iba a comprar mi cigarro, mis vicios que yo tengo, y se baja una señora de tercera edad y me dice, me mira la cara y me pregunta, ¿a ti no te da asco salir a la calle? Y yo quedé, plop, yo no supe qué responder hasta que yo pensé y dije, ya, cada uno con su opinión, ella opina así, bien, se respeta, le sonreí y me di la vuelta y me fui. Pero sí me quedó aquí adentro, fue lo que yo, yo creo que lo que más me marcó. ¿Ese fue el punto de inflexión? ¿Tú dijiste ya no puedo vivir acá? Claro, porque hasta la mínima parte en que voy, sea a comprar paz, sea a acompañar a mi mamá a la esquina, pero me miran de manera distinta. ¿De qué habías sido? ¿Tú eres? Hay un sí o hay un no. ¿Tú eres feliz? Sí. Gracias, Leo. Muchas gracias por este testimonio, ha sido muy importante debatir y escuchar la opinión de todos, además con una alta sintonía esta noche. Gracias a ustedes, gracias por tu testimonio, Leo.